El presidente municipal de Los Cabos, José Antonio Gúndez Montaño, dijo que no meterá las manos por ningún funcionario que esté fuera de la ley y esté incumpliendo con el mandato asignado, esto en torno a los presuntos comportamientos de prepotencia del comisario de la Policía Municipal y los malos manejos de dineros en bomberos de San José del Cabo. Al mismo tiempo, el alcalde invitó a la ciudadanía a hacer las denuncias correspondientes ante cualquier atropello por funcionarios. ...derecho, pongan las denuncias correspondientes ante la instancia que compete, si es ante la Contraloría, pero también está el Ministerio Público. Nosotros no, por supuesto, le hemos dicho muy claro a los funcionarios y servidores públicos, debemos respetar los derechos humanos de la gente, debemos de trabajar en cercanía con ellos, pero no violentando ni siendo arbitrario. Cada funcionario, cada servidor público es responsable de sus actos y somos o estamos de alguna manera en la oportunidad de que la gente a quienes le servimos nos califiquen, nos estudien, nos analicen, nos auditen, eso es lo que tienen que hacer y nosotros pues ya lo hemos dicho, no vamos a meter las manos por nadie cuando esté fuera de la ley o no estén cumpliendo con el mandato que le hemos también nosotros asignado. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Torre.